Proyectada que tendríamos sería de una tercera parte aproximadamente, un 33, un 34%. Estamos hablando que es una tercera parte sobre 6.500 millones de colones de ingresos que teníamos proyectados. Eso se acerca a más de 2.000 millones de colones que presupuestariamente estaríamos dejando de percibir como municipalidad. La crisis económica que afecta al país por la pandemia del COVID-19 ya tocó también las arcas municipales en Pérez Celedón. Veamos los datos. Presupuesto 2020, 12.692 millones de colones. De esos, ingresos propios son 6.618 millones de colones. Precisamente en el tema de ingresos propios es donde el ayuntamiento se ve afectado, pues se proyecta una baja de la tercera parte, es decir, 2.000 millones de colones. Esta disminución se da en los diferentes servicios, principalmente en… En primer lugar, impuesto de bienes inmuebles. Estamos hablando de 733 millones de colones. En segundo lugar, las patentes. 390 millones de colones. Y en tercer lugar, la recolección del servicio de basura. 348 millones de colones. Esto ya se ve reflejado en la toma de decisiones como la suspensión de los contratos a 40 funcionarios de jornales ocasionales, los contratos de ocho funcionarios de servicios especiales y suplencias. No se llenará la vacante de la plaza de coordinación de la Alcaldía. Se elimina el pago de horas extras, salvo a los funcionarios de recolección de aseos y vías, pero de manera restringida. Eso significa un ahorro aproximado de 40 millones de colones por mes. A la lista para disminuir gastos se suma la suspensión de la ejecución de los recursos para los distritos, que son alrededor de 300 millones de colones. Y para el 2021 no se estarán presupuestando. Uno tiene que ver con los jornales ocasionales, que esos básicamente están contratados por proyectos específicos. Sin embargo, es un brazo que más utilizamos desde el punto de vista de gestión vial, que son otros recursos que el gobierno nos provee. Luego, el siguiente nivel es el de servicios especiales, en donde los servicios especiales que teníamos, que eran alrededor de ocho servicios especiales, ya fueron cesados, ya fueron recortados. Y de ser necesario, Carmen, pasaríamos al nivel ya de interinatos o suplencias. Hemos ido hasta el momento haciendo nombramientos mensuales. Hemos visto un comportamiento que podemos sostener ese interinato durante este cierre de mes de mayo. Estamos tomando decisiones para el mes de junio. También se solicitaron prórrogas de tres meses en diferentes entidades financieras, donde se tienen créditos, y algunas instituciones como el IFAN. Producto del dinero que recogemos, que recolectamos, de patentes, de bienes inmuebles, que son recursos libres y que se utilizan en los proyectos de distrito. Solo ahí son 300 millones de colones que estamos dejando de asignarles a los consejos de distrito. Es una medida, mientras tanto mejora, hay un conjunto y compromiso importante de proyectos que ahí ya habíamos iniciado en este año 2020, pero que la condición con los señores síndicos y síndicas, consejos de distrito y asociaciones de desarrollo, juntas de educación, que son los beneficiados en esto es, hasta tanto no mejore la situación, pues congelamos esos proyectos. Otra de las medidas fue suspender el giro trimestral del recurso al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, lo que les ahorraría entre 60 y 80 millones de colones. Ahorros importantes de millones de colones importantes de los créditos que tenemos, que básicamente los hemos reacomodado con Banco Nacional, que básicamente la técnica que yo creo que estamos utilizando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, que básicamente es estirando un poco esas cuotas al cierre de los periodos respectivos sobre los cuales. Y esto tiene que ver con Banco Nacional, con Banco Popular, hicimos negociaciones importantes, alrededor de unos 30, 40 millones de colones también, mensualmente, mensualmente, con la empresa Servicios Públicos de Heredia, a la cual le pagamos el servicio de cámaras y monitoreote, andan alrededor de 10 millones de colones, pues ya tuvimos una negociación importante para que también, muy posiblemente, durante este año, no eroguemos eso. Además, como parte de las medidas, está la suspensión por medio de Caja Chica, compra de uniformes, se suspendieron las operaciones de la oficina periférica. Sabiendo de que el tema de Juegos Nacionales fue suspendido, el tema de disciplinas y tanto competición como recreación fue suspendido, entonces hemos hecho una negociación para que, de igual manera que estamos haciendo un esfuerzo, nosotros como municipio, ellos lo hagan en cuanto a lo que es la necesidad y específicamente los recursos que realmente sean esenciales, el tema remunerativo, el tema de servicios públicos y algunos otros temas que ya... ¿Cuánto es el deporte para ellos? A ver, nosotros habíamos hecho dos transferencias, cada una de esas transferencias son de 40 millones de colones, entonces por ahí podríamos andar entre unos 60 y unos 80 millones de colones que dejamos de, eventualmente, podríamos dejar de transferir al Comité Cantonal de Deportes Nuestro. El alcalde indicó que si se queda en firme el proyecto de ley que exime a las municipalidades de la regla fiscal, cerrarían otros recursos. Tiene que ver con ahorros importantes, con transferencias que hacemos a las juntas de educación, al CONAPDIS, a la ONT, al Registro Nacional, que eso pues, a partir de la firmeza de este proyecto, pues vamos a poder calcular como municipio. La municipalidad también tomó medidas de apoyo a los contribuyentes, como conceder una prórroga hasta junio para el pago de patentes que venció en marzo y también para el servicio de recolección de basura. Se suspendieron los cobros administrativos y judiciales. La municipalidad además amplió su horario de atención de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Ante este panorama, ¿qué dicen los generaleños? ¿Consideran importante el pago de los impuestos? Aquí sus voces. Bueno, yo creo que la importancia sería, la municipalidad tendría un poquito más de fondos para todos los gastos que ellos tienen, para los caminos y muchas cosas que todas las ocupas en la municipalidad, ¿verdad? ¿Siente que por el tema de la crisis mucha gente no paga los impuestos y podría obviamente traer problemas? Bueno, es posible que sí, pero también puede ser que nos agarremos de ahí como una excusa, pienso yo. Pero tal vez si hacemos el esfuerzo sí lo podemos hacer. Esa es la fuerza de circulación de la economía del Cantón, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que se mueva el día, ¿verdad? En este momento de pandemia, de crisis, que se viene abajo mucho de esos pagos, ¿usted siente que podría ocasionar un problema para el Cantón, para la municipalidad? ¿O hay que pagarlo a hacer el esfuerzo? Bueno, en eso no le sabría decir si hay un problema para el Cantón, porque no sé qué tan bien está financiado la MUNI económicamente, pero si la MUNI pudiera aflojar eso a la población, ayudaría mucho, ¿verdad? No sé qué tanto sería perjudicada la MUNI y si se daría. Recordemos que el pago de los impuestos municipales viene a contribuir de una forma u otra al desarrollo de lo que es el Cantón, al poder mantener, por ejemplo, en funcionamiento lo que son los servicios de recolección de basura, ¿verdad? La funcionalidad que tiene esto ahora mucho más con la situación esta de la pandemia que se nos ha presentado, eso nos ayuda a controlar todo este tipo de situaciones y de cosas. Entonces, de una forma u otra, nosotros y cada uno de nosotros debemos aportar el granito de arena para poder que esto siga funcionando, que esto siga caminando. Las repercusiones económicas ya se sienten en las arcas municipales. En Pérez Celedón ya hay afectación. Personas que se quedaron sin trabajo, proyectos que no se concretarán y apoyo que no se puede brindar. Estas circunstancias podrían mejorar o empeorar según lo que pase con la pandemia del COVID-19.